Centro Odontológico Benjamín Doit Búscalos en Facebook y en Instagram como Centro Odontológico Benjamín Doit Lindísima gente En breve estaremos ya iniciando el programa Más regalón de entretenimiento de concurso de apoyo al emprendedor chalaco Tu negocio a la fama, no te desconectes Super promociones para ti chalaco Muchísimos premios Entretenimientos, entrevistas, chiste, diversión Canciones, poemas Y sobre todo mucha alegría En tu negocio a la fama, lindísima gente Por Prensa Chalaca En breve estaremos iniciando ya nuestro programa No te desconectes No lo vean Lindísima gente En breve estaremos ya iniciando el programa Más regalón de entretenimiento de concurso de apoyo al emprendedor chalaco Tu negocio a la fama, no te desconectes Super promociones para ti chalaco Muchísimos premios entretenimientos, entrevistas, chiste, diversión, canciones, poemas Y sobre todo mucha alegría en tu negocio a la fama Adelante Tío Augusto Fregando Gracias, lindísima gente Gracias a todos los chalacos Gracias por estar con nosotros Disculpen la demora Por mi santa madre Un tráfico increíble Antes del puente Me he tenido que bajar antes del puente Caminar hasta el obro cantolado Tomar un taxi y llegar Un tráfico No vengan al callao por mi madre Y si vienen Vénganse por Lima Los ventanillenses Y todos los que vienen de por allá Porque la cosa está por mi santa madre horrible Gracias, lindísima gente Mil disculpas Ya estamos listos Con tu programa El programa que entretiene Y reúne a toda la familia chalaca Por mi santa madre Tu negocio a la fama para todo el mundo Gracias por los aplausos virtuales Por mi santa madre Por la pandemia No nos ganan galladita Tenemos que cuidarnos Ya lo saben La prevención está en tus manos Chalaco Cuídate Y este programa que llega en apoyo En ayuda A todos los emprendedores chalacos A toda esa gente Que es emprendedora A toda esa gente Que hace un negocito A toda esa gente Que lucha por salir adelante Ya lo sabes Este programa es tuyo Este programa está dedicado a ti Ya lo sabes también El día de hoy Casi semifinal ya De nuestro concurso de talentos Tremendo Concursazo Por mi santa madre Y ya lo sabes Si tu hijo tiene entre 5 y 12 años Inscríbelo para que se haga famoso Por mi santa madre Así no gane Pero aquí en prensa chalaca Se va a hacer famosazo Por mi santa madre Y siempre a través del Youtube Vas a verlo ahí a tu hijo Ya lo sabes Si tu hijo tiene entre 5 y 12 años Galladita linda Inscríbelo al concurso Tiene que Bailar una canción Mándanos un video Un videito Cortito Nomás Y puedes participar Inscribiéndolo al 944-007-166 944-007-166 Para nuestro gran concurso De talentos Y se lleve el premio Esperado por mi santa madre Una table de paquete Nuevecita Por mi santa madre Galladita Ay, 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 ay Que lindo por Dios Gracias a todos los chalacos De corazón Ajá Que tenemos por acá Por mi santa madre Ajá, ay, ay, ay Ah, su madre Estoy pero agitado No saben Lo que me ha costado Venirme el día de hoy Ajá Muy bien Galladita Ya lo sabes Quieres ganar Quieres participar Participa con nosotros Gana con nosotros En tu negocio A la fama Para todo el mundo Por mi santa madre Fá Ajá Muy bien Vamos Lindísima gente Quieren ganar premios Empezamos regalando Llamada Regalona Por mi santa madre Voy a contestar el teléfono Fá Vamos a ver 944-007-166 Lindísima gente Galladita lindo Llama Llamada regalona Ya lo sabes Tienes que decir Quiero mi premio De prensa chalaca Tienes que decir Quiero mi premio De prensa chalaca Si me llamas Y no me dices Quiero mi premio De prensa chalaca No gana premio Ya sabes Galladita lindo Lo que me tienes que decir Quiero mi premio De prensa chalaca Prepárense Ya viene el concurso De talentos Hoy Un versus espectacular De nuestros niños Talentosos Del callado A ver Llámenos al 944-007-166 Al que me llame Y me diga Cuál fue el titular Del diario Prensa chalaca Del miércoles Dieciocho De noviembre El diario Prensa chalaca Sale de lunes a viernes Y puedes leerlo Completamente gratis Te va a llegar A tu whatsapp Completamente gratis Inscríbete Al 944-007-166 Para que seas parte Suscríbete Para que el diario Prensa chalaca Te lleve Completamente Te llegue Completamente gratis A tu whatsapp A tu teléfono Por mi madre Al que me diga Cuál fue el titular Del diario Prensa chalaca Del día Miércoles Dieciocho De noviembre A ver Tenemos llamadas Ya nos están llamando Ajá Aló Buenas tardes Aló ¿Cómo entran Las llamadas Por mi santa madre? Aló Buenas tardes Aló Buenas tardes Aló Quiero si Prensa ¿Cómo te llamas Mi amor? Sorayra No te escuchamos Bien volumen Por favor ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas Mi vida? Sorayra Sorayra ¿De dónde Me llamas? Sorayra Para todo el mundo Ese barrio lindo Mi Sarita Por mi santa madre Mi vida Para que te ganes El premio Me tienes que decir Cuál fue el titular Del diario Prensa chalaca Del miércoles Dieciocho De noviembre Diez Nueve Ocho A ver Conteo regresivo Ahí está Siete Seis Cinco Mientras Dos Uno Gracias por llamar Mi amor Ya lo sabes Galladita Ay 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 ¿Cuál fue el titular Del diario Prensa chalaca? Y te llevas Tu premio Te llevas Tu premio Ay 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lindísima gente Quiroal es el titular Del diario Prensa chalaca Del día Miércoles dieciocho De noviembre Ajá Ya lo sabes Quieres ser parte De la familia De prensa chalaca Suscríbete Para que tengas La noticia fresca El contenido De todo lo que pasa En el Callao Fresquita nomás La noticia Saludos cordiales Para María Teresa Gamboa Maca Para Ruth Uchuya Herrera Quiero mi pollo Dice Andrea Oliva Gracias Para Emily Rojas Alvarado Saludos cordiales Para Rosangélica Orteguita Rosangélica Ortega Para Sandro Álvaro Dañino Sandra Álvaro Dañino Isabel Espinosa Gracias Isabel Por vernos Saludos también Para Andrea Olivas A ver Hay siguiente llamada Vamos a ver Me llamas Y me dices Cuál es el titular Del diario Prensa chalaca Del día Miércoles dieciocho De noviembre Ya lo sabes Galladita Tenemos que cuidarnos Después de todo Lo que se ha vivido En las manifestaciones Del pueblo Por mi santa madre Que es un derecho Derecho a expresar Su voz El derecho del pueblo Que nadie nos lo puede quitar Por mi madre Y el pueblo Se ha expresado El pueblo Se ha manifestado Los jóvenes Han hablado Por mi santa madre Por eso Tenemos que tener Más cuidado Y este es un mensaje Importantísimo Para ti Por mi santa madre Porque en el Callao Todos somos responsables De cuidarnos Por ello El gobierno regional Del Callao Nos presenta Un video interesante Galladita De como debemos usar La mascarilla Para estar seguros Y libres Del COVID-19 Vecinos chalacos Mi hermano lindo La prevención Está en tus manos Corre video Gobierno regional del Callao Trabajando Con honestidad Y transparencia Cómo colocarte bien La mascarilla Lávate las manos Antes de tocar La mascarilla Comprueba Que la mascarilla No esté dañada Sucia O mojada Debes coger Tu mascarilla Solo de los extremos Colócate bien La mascarilla Cubre bien Tu nariz Y barbilla No toques la mascarilla En el Callao Todos somos responsables De cuidarnos Gobierno regional Del Callao Trabajando Con honestidad Y transparencia Ya lo sabes Vecino chalaco Por mi santa madre La prevención Está en tus manos Galladita Queremos enviar saludos A Priscila Roque Poma Queremos enviar saludos A Lucy Victoria C. Rivera A Miguelón Magestric Dance A Regina Ayala Antón Ah No queremos A Merino Dice Ya no está Merino Ya Mi querida Regina Ayala Antón Saludos para Siomara Dilan RS Ajá Gracias a todos Voten Por Ya está Siomara Angelito A toda la gente Que está conectada Por mi santa madre Quiero regalar Quiero regalar Pero Vamos a ver Hoy Viene nuestro bloque Chalaco Emprendedor Vamos con Nuestro bloque Chalaco Emprendedor Vamos La cuña Chalaco Emprendedor Hoy tenemos Por mi santa madre A nuestros amigos Del centro especializado En salud dental Benjamín Doy Pónganme el video Chalaco Chalaco Ay 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 por mi santa madre El centro especializado En salud dental Benjamín Doy Cuenta con profesionales Por mi santa madre Que se preocupan Por tu sonrisa Ellos brindan atención En ortodoncia En plantología Curaciones Extracciones Limpiezas Y emergencias dentales Y lo más importante Calladita Cumplen con todos Los protocolos De bioseguridad Así que Pueden encontrarlos Allá Sabes donde Puedes encontrarlos A nuestros amigos Del centro especializado De salud dental Benjamín Doy Puedes encontrarlos En el facebook E instagram Como Centro odontológico Benjamín Doy Ya lo sabes Centro odontológico Benjamín Doy Y ellos vienen Con una super promoción Póngame el flyer Ay, ay, ay Claro que sí Tío Augusto La promoción Que nos trae El centro especializado En salud dental Benjamín Doy Por En vez de pagar 350 soles Por un blanqueamiento Mental Tío Ahora Por ser seguidor De prensa Chalaca Solo van a pagar 250 soles Tío Augusto Fernando Que buena Sobrino Por mi Santa madre Eso quiere decir Que son 100 soles Menos Así es Tío Augusto 100 soles De descuento Pero cuéntame Pero cuéntame sobrino Que incluye el tratamiento Tío Augusto El tratamiento Incluye profilaxis Blanqueamiento Tipo láser Kit de mantenimiento Para que tus dientes Se sigan viendo Hermosos Siempre Adelante Adelante Tío Augusto Gracias Al centro especializado En la salud dental Benjamín Doy Para todo el mundo Y gracias A la doctora Emma Michochera Enmita Y también Al doctor Edwin Por confiar En Pensa Chalaca En tu negocio A la fama Por mi madre Ya viene el concurso De talentos Que tienes que hacer Recuerda Que tú eres el que decide Quién pasa A la siguiente etapa Tú también Galladita lindo Vas a elegir Quién es el ganador Del concurso Quién Quién se lleva Esta table Esta table De última generación Esta table Por mi Santa madre Que tenemos Para el ganador De nuestro concurso De talentos Tienes que compartir No te olvides Es importante esto Tienes que compartir Galladita En modo público En modo público Tienes que compartir Ya lo sabes Comparte Etiqueta De Ana Espinosa Lara Ajá Celeste Marifé Ayla Celeste Aparcana Ayayayayay Vamos con los tiktok Kevin Brian Riquelme Eva María Infantas Basilio Ahí está Saludos para ti Geomira Gutiérrez Saludos para Geomira Gutiérrez Saludos también Para ti Por mi santa madre Ya viene el concurso De talentos No te desconectes Galladita Inscribe a tu hijo De 5 a 12 años Con su mejor baile Un video De 45 segundos Un whatsapp De 45 segundos Con su Puede ser Una marinera Un festejo Lo que tú desees Y puede ser tu hija La ganadora O tu hijo El ganador De nuestro concurso De talentos Por mi santa madre Ayayay Manda tu video Al 944-007-166 ¿Quién quiere pollo? ¿Quién quiere pollo? La gente quiere su pollo Señoras y señores La gente quiere pollo Al que me escribe Comentarios Vamos a ver El primer comentario Los comentarios que me escriban Quiero pollo Por mi santa madre Se llevan su pollo Vamos a ver Quién escribe Quién escribe Quiero pollo Y no se olviden que Al final Vamos a seguir Sorteando pollos A la brasa Para el que comparte Para el que etiqueta Para el que comparte En modo público En modo público Tienes que compartir Tienes que etiquetar Quiero mi pollo Dice A ver Póngame A Joan A Hildé Quiero mi pollo Cristian Inés Quiero mi pollo Xiomira Gallegos Quiero mi pollo Xiomara También Quiero mi pollo Zoraida También Ahí está La gente quiere pollo La gente quiere pollo Señoras y señores La gente quiere su pollino Ajá Ya está Quiero mi pollo Dice Estrella Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Vamos Lindísima gente Ahí está Pollito a la brasa Vamos a regalar Pollito a la brasa Empezamos Nuestro concurso De talentos Por mi santa madre Fer Y empezamos Nuestro concurso De talentos Hoy Galladita lindo Tenemos 10 participantes 10 concursantes La mecánica Ya lo sabes Galladita mía Galladito mío Ustedes son el jurado Por mi santa madre Ustedes van a elegir Talentoso Ya lo saben Ya lo saben Ustedes Eligen a los tres Mejores talentos Como Mediante tu voto Mi hermano Mi hermana Mediante tu voto En vivo Vamos a colocar una encuesta Para que ustedes puedan votar Por su artista favorito Por su participante favorito Por mi santa madre Así que empezamos Galladita Nuestro concurso De talentos En prensa Chalaca Gracias aquí Que con tu apoyo Pues Has hecho posible Llévatelo Llévatelo Diverín Llévate la tablet Que con tu apoyo Has hecho posible Con tu voto Que todos nuestros niños Estén participando Y si no ganan Como dijo un niño La semana pasada Tío Augusto Lo importante Es participar Y todavía Voy a seguir bailando Y tengo Que Seguir Porque todavía Me queda mucho Por bailar Y por andar Así que Vamos Con un Atención Hoy tenemos Un Versus De música Criolla Espectacular Así que Galladita Lindo Que pasen Los concursantes Lucianita Acá Por favor Luciana En esta de acá Ahí están Nuestros concursantes Por mi santa madre Luciana Pastor Barahona De siete años De Bellavista Ella nos va a bailar La canción Saca Saca Las manos Después Tenemos A Luana A ver Luciana Saluda Luciana Saluda Ahí a la cámara Saluda Lucianita Ahí ¿Cómo estás? Muy bien Mi amor Luciana Vamos A ver Ya están Nuestros participantes En el escenario Adelante Tío Augusto Lindísima gente Me he tenido que poner Me he tenido que poner Mi protector Tenemos A Luciana Pastor Barahona De siete años De Bellavista ¿Cómo estás Lucianita? Bien ¿Contenta? Sí ¿Vienes de Bellavista? Sí ¿Cuál es el género musical Que más te gusta? La salsa La cumbia El merengue El festejo La salsa La salsa A ver Un pasito de salsa Conmigo Ya está Luana Fuerte El aplauso Para ella Tenemos También Perdón A Luciana Hemos estado Con Luciana Pastor Barahona De siete años Y ahora viene Luanita ¿Cómo estás Luana? Bien ¿Qué tal? Cuéntame ¿En qué año estás? Cinco Cinco años ¿Estás en inicial Todavía? Sí ¿Cómo se llama tu mamá? Yuleiki Yuleiki ¿Y tu papá? Aldair Aldair ¿Y tu papá ¿Se porta bien? Más o menos Más o menos Por mi santa madre ¿Y tú te portas bien? También más o menos ¡Ah! Y lo reconoce Más o menos Muy bien Vamos a ver ¿Vas a ganar el concurso o no? No sé Tienes que tener fe Tienes que tener fe Luanita Y estamos también El día de hoy Con mi querido Eh... Nicolás Mira Nicolás Te estoy buscando en el papel Y acá tienes tremendo cartel Que dice Nicolás ¿Cómo estás mi querido Nico? Bien Me gustó por mi santa madre esa A ver vamos Uno, dos, tres ¡Ay, ay, ay! Nicolás ¿De dónde vienes? De Bellavista Del rico Bellavista Mi querido Nicolás El día de hoy Cuéntame ¿Cuál es el curso Que más te gusta? Matemática Nueve por ocho ¡Ay, lindisi! ¡Tribilín! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! Vamos con Joshua Nueve por ocho ¡Sosenta y dos! Nueve por nueve ¡Ochenta y una! ¡Más o qué bravo! ¡Cinco por cinco! ¡Veinticinco! ¡Nueve por ocho! ¡Veintisiete! ¡Tres por tres! Nueve ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ah! ¡La treposa! ¿Qué? ¿Qué? ¡Le está diciendo la pre... ¡Le está diciendo la re... ¡Ay! ¡Me descubrieron! ¡Me descubrieron! Pero es un niño muy inteligente Por mi santa madre Joshua ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? ¡Callao! ¿De qué parte del callao? ¡Materín! ¡Materín! ¡Te has comido el boterín! ¡Todo el bote te has comido! ¡Todo el bote se lo ha comido, mi querido! ¡Yochua! ¡Muy bien! ¡Lindísima gente! ¡Esos son nuestros participantes! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Ya los conocen! ¡Vayan chicos! ¡Vayan para que vengan a tomar sus ubicaciones! ¡Alícense rapidito! ¡Alícense rapidito! ¡Y la primera que participa es... ¡Luana! ¡Luana! ¡Luana Casiel! ¡Perdón! ¡La primera es... ¡Luciana! ¡Luciana Pastor Barahona! ¡Luciana Pastor Barahona! ¡De siete añitos! ¡De Bellavista Callao! ¡Venga por acá por favor! ¡Me olvidé el protocolo en antes! ¡Ajá! ¡A ver Luciana! ¡Va a ir a manos! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ya está! ¡Listo por mi Santa Madre! ¡Muy bien Galladita! ¡Lindo! ¡Ahí está! ¡Por favor no me distrae gracias! ¡Muy bien! ¡Sobrino trabaja por mi Santa Madre! ¡Luciana! ¡Luciana Pastor Barahona! ¡De siete años! ¡De Bellavista Callao! ¡Sobrino trabaja por mi Santa Madre! ¡Te voy a despedir! ¡Ya me canso de decirte todo el tiempo! ¡Tío Augusto! ¡Por supuesto que sí! ¡Ya todo está quedando listo! Tenemos en pantalla a nuestra participante número uno, Luciana Pastor Barahona, de siete años, de Bellavista Callao! ¡Tío Augusto! ¡Estamos listos y preparados tío! ¡Cuando usted quiera! Bueno, a todos ustedes participantes lindos y a todo el público, ya lo saben, ustedes son, por mi madre, los que cogen al ganador. Tenemos en pantalla la foto de Luciana Pastor, de siete años. ¡Lindísima gente! ¡Ella nos baila! ¡Nada más y nada menos! ¡Ella nos baila, saca las manos! Y no se olvide, engalladita, toda la gente que nos ve, que al final del programa, a los que más han compartido en modo público, vamos a sortear bales de pollos a la brasa. ¡Dos, tres! ¡Tres pollos a la brasa! ¡Tres pollos a la brasa! ¡Vamos a sortear entre los que más comparten en modo público! ¡Ya lo saben, saludos! ¡Vamos a leer los saludos! ¡Vamos a leer los saludos! ¡Muy bien! ¡Vamos a leer los saludos! A ver, Brian Riquelme, saludo para Brian Riquelme, para Ani Sofía, por mi santa madre, para Carlos Eloy, despacio por favor, para Brian. Para Muñoz Aguirre, para Lulú, para Claudia, para toda la gente chévere, Katy Santana, para Jorge Bolanger Morán, para Raúl Tapia Alvarado, para Jimmy Tapia Castañera, saludos. Para Brian Riquelme también, saludos cordiales. Para Claudia, Cruz Licales, para Tífale y Gila de Pampa. ¡Estamos ya listos y preparados! ¡Trabaja pues, sobrino, por mi madre! Por supuesto, tío Augusto, ya estamos listos para iniciar el concurso que todos los chalacos están esperando, el concurso de talentos, tío Augusto. En nuestro escenario está ya Luciana Pastor Barahona, de 7 años. Ella viene de Bellavista, tío Augusto, y nos baila. ¡Qué cosa nos baila, sobrino, dilo rápido, hombre, mucho hablas! Y ya nos baila, tío, la canción Saca las Manos. ¡Saca la mano, saca la piel! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito baila mi sobrina por mi madre! ¡Luciana Pastor! ¡Saca la mano, saca la piel! ¡Y saca la cabeza si no la quieres perder! ¡Saca la mano, saca los pies! ¡Y saca la cabeza si no la quieres perder! ¡Si quieres tú bailar, si quieres aprender, ¡debe saca las manos y luego saca los pies! ¡Si quieres tú bailar, si quieres aprender, ¡debe saca las manos y luego saca los pies! ¡Y también saca los pies! ¡Saca la mano, saca los pies! ¡Y saca la cabeza si no la quieres perder! Ya estoy viejo por mi madre, sobrina. Ayúdame a pararme, ayúdame a pararme. Ayúdame a pararme. Ya, sobrina linda. Fuerte el aplauso para Luciana. Gracias, Lucianita linda, por mi santa madre. Lo has hecho muy bien. Vaya usted para allá, corazón. Vaya usted para allá. Y yo me voy para seguir presentando todo lo que tenemos que hacer por mi santa madre. Vamos a ver, me voy por acá, porque vamos a presentar ahora sí. Lindísima gente. Trabaja pues, oye. Tío Augusto. Tenemos a nuestro siguiente participante, Nicolás Huerta Tapia, de nueve años. Ay, ay, ay. Nicolás Huerta Tapia, no sobrino. Así es, tío Augusto. Nicolás Huerta Tapia, de nueve años. Él viene. ¿De dónde viene, sobrino? Él viene, tío Augusto, de Bellavista Callao. De Bellavista Callao, por mi santa madre, calladita. Y también nos va a bailar la canción. Saca las manos, no sobrino. Así es, tío Augusto. ¿Listos y preparados ya? En nuestro escenario para el EITE de todos ustedes, Nicolás Huerta Tapia, de nueve años. Nos baila. Saca las manos. Música DJ. J. 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 Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Si quieres tú bailar, si quieres aprender, debes sacar las manos y luego sacar los pies Si quieres tú bailar, si quieres aprender, debes sacar las manos y luego sacar los pies Saca las manos, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Gracias Nicolás, gracias Sobrino Lindo, gracias por mi Santa Madre Extraordinario Nicolás Huerta Y está espectacular nuestro concurso Sobrino, así es Tío Augusto Y ahora ya está en la portada, en pantalla Está Luana, nuestra querida Luana Casiel Santana Está ya su foto en pantalla Muy bien, extraordinario ya lo sabes, calladita linda Sobrino, dile al público que ellos son el jurado Ya lo saben queridos amigos, ustedes son el jurado Tienen que compartir en modo público, no se olviden Y ustedes eligen al ganador Y ustedes eligen a los finalistas a través de la votación virtual Una encuesta en pantalla donde ustedes van a escoger quienes pasan Muy bien, ahora sí, ya todo preparado y listo Vamos con la querida espectacular Luana Casiel Santana Ella nos baila la canción ¡Está bueno! ¡Adelante Luana! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Ay, está bueno! ¡Está 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 bueno! ¡Ajá! ¡Bravoísima, lindísima gente! Ella es Luana, ella viene desde el Obelisco Callao, del Obelisco Callao. Muy bien, ya estamos listos. Viene ahora sí, atención, sobrino por mi santa madre, ¿quién sigue? Tío Augusto, viene nada más y nada menos que el sobrino de José Olaya. Oye, no seas cachoso por mi madre, ¿cómo le vas a decir el sobrino de José Olaya? Es que tío ahorita cuando lo vea su vestimenta, ya ya no seas cachoso, presenta a mi sobrino. Ya estamos listos, tío Augusto, porque viene con seis años de edad, nada más y nada menos que Joshua Riquelme Roque. Él baila la canción, saca las manos y adelante, Joshua. Ahí está, por mi santa madre, Joshua, el sobrino de José Olaya. ¡Ajá! ¡Hey! ¿Qué tal coreografía? ¿Qué tal estilo? Él es Joshua de seis añitos. ¡Uno, dos, tres y hay ocho cuando quiera! Él tiene su coreografía. ¡Pueso! ¡Pueso! Saca la mano, sáca lo que es y saca la cabeza si no la quieres perder. Si quieres tú bailar, si quieres aprender, ded, saca las manos y luego sacarlo bien. Si quieres tú bailar, si quieres aprender Te das, saca las manos y luego sacarlo Saca las manos, y saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Saca las manos, y saca los pies Y saca las manos, y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, y saca los pies Y saca la cabeza Los cuatro participantes, los tres Y ocho a tu mascarilla Pónganse su mascarilla chicos Pónganse su mascarilla Y ahora si yo me saco la mascarilla Porque por mi santa madre me ahogo Y me agacho también Para entrar en la pantalla A ver más acá chicos, más acá Muy bien, lindísima gente Espectacular Grandes nuestros talentos chalacos Por mi santa madre Mónica Bota, Sandra Alvarado Dañino también, Andrea Y atención lindísima gente Ya los vieron bailar Ahora, atención, vamos Tenemos un minuto Para que todos Vamos a publicar una encuesta Y empieza la votación Ustedes eligen al ganador Ustedes eligen a los que pasan A la siguiente etapa ¿Quién es el ganador De este Versus de Música Criolla? Empiezan las votaciones Por mi madre Vamos Fer ¿Cuál es tu bailarín De Música Criolla favorito? ¿Cuál es el que debe ganar Este Versus? Luciana Pastor Luana Casiel Nicolás Huerta O Yochoa Riquelme Tú nos tienes que decir Galladita ¿Cuál es el ganador? Eh 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 Empiezan a votar Hay la gente Escribiendo comentarios Ya nuestra producción Está trabajando Está viendo quién Cómo van los votos Por mi santa madre ¿Quién ganará? Nicolás Ganará Yochoa Ganará Luciana O ganará Luana ¿Quién será por mi madre? ¡Voten chalacos! ¡Voten! Ahí están bailando ellos Muy bien ¡Ajá! Ya está Lindísima gente ¡Ajá! Sigan votando Se acaba el tiempo La producción está chequeando ya ¿Cuál es el favorito? De los chalacos Ustedes son el jurado Cuenta regresiva Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Se acabó la votación Por si acaso Muy bien Ya está Vamos a ver Lindísima gente Ya lo saben Si no pasan a la final Hoy pasa uno Hoy pasa uno Si no pasan a la final Niños No se me desanimen Ya saben que van a haber más concursos Para que ustedes puedan mostrar su talento Para que ustedes puedan por mi santa madre Hacerse famosos Y tener su video Acá en prensa chalaca Y todo el mundo los pueda ver Se acabó el tiempo Y vamos a ver Quién Es La ganadora O el ganador De este versus Que pasa a la gran final Por mi santa madre Del próximo sábado La votación Del público Nos dio Nada más y nada menos que A Luana Casiel Santana De seis años ¿Dónde está Luana? Acá está Luanita Ella es Luana Por mi madre Luanita Has pasado a la final Lo has hecho muy bien Todos tus amiguitos también Lo han hecho muy bien ¿Qué sientes esta tarde De haber clasificado? Estoy feliz Estás feliz Muy bien corazón Y tenemos el resultado ahí Ajá La votación fue de la siguiente manera Luciana Pastor 15% Nicolás Huerta 5% Jocho Arriquelme 38% Y Luana Casiel 43% De verdad Fuerte el aplauso Lindísima gente Vaya por allá Luanita Y a usted Luciana Tus palabras ¿A quién le quieres mandar saludos? A mi hermana y a mi hermano ¿Cómo se llama tu hermana y tu hermano? Francesca y Valentino Francesca y Valentino ¿Y a tu profesor Que te da sus clases virtuales? Mi profesora ¿Tu profesora cómo se llama? María Toche ¿Cómo? María María Gracias Fuerte el aplauso Anda por allá Luanita Gracias a su mamita linda también A Yochua 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 ¿Cómo estás? Yochua Ya lo sabes Tienes que seguir Bailando Porque lo haces muy bien Y en una próxima oportunidad Apenas haya otro concurso De prensa Chalaca Te tienes que inscribir Para ver Para probar suerte ¿Te gusta cantar también me dices? Sí Ajá Te gusta cantar Ya vamos a hacer Un concurso de canto Para los talentos De los niños Para mostrar el talento De canto De los niños chalacos Así que prepárense Que ya viene un concurso De canto Con nuestros queridos Talento chalacos Yochua Saludos para quién Para mi papá ¿Y para tu mamá no? ¿No quieres a tu mamá? Se lo quieren y a mi papá Ah ya ¿Y a quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá? A los dos A los dos ¿Cuál te pega? Ninguno Señora no le sople pues Muy bien Su mamá está afuera soplando Ya saben Los niños No tienen que dejarse tocar Por nadie ¿No es cierto? No Si los tocan Ustedes tienen que Denunciarlos Denunciarlos Así que ya saben Nadie toca a un niño Gracias mi Yochua Querido fuerte El aplauso para él Y mi querido Ricolás El Ricolás Que guapo Por mi santa madre Que bonitos ojos Ahí está su peinado Su pelito Parado con su gel Nicolás No has clasificado Para final Pero has hecho muy bien Tus palabras Y tus saludos Eh Saludos para mi Para mi mamá Mi papá ¿Cómo se llaman pues? Brigitte Víctor Para saludos a mi tío Mi tío Jimmy Mi tío Eric Y toda mi familia Que está en España Saludos para la gente Mi querido Ricolás Que está en España Que van a ver este video Hostias hombre Lo ha hecho muy bien Pero tienen que Habieran puesto más votos Hubieran compartido más Y de repente Ricolás hubiera estado En la gran final Pero no hay que desanimarse Ya lo saben Ustedes Tienen que seguir apoyando A este gran talento Y mandarles su propina Hostias hombre Mandarle sus euros Tío Mándame euros Dile Tío Mándame euros ¿Cuántos euros quieres? 500 500 Anda por allá Mucho has pedido Mucho has pedido Fuerte el aplauso Para Nicolás Y ahora voy a presentar A A mi querido Viene nuestro concurso Estamos en Pollo Vaya Saben a los que más compartan Vamos a regalar Pollo Por mi santa madre Ay 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 Ya lo saben Vamos a regalar Vamos a regalar Pollo a todos Vamos a regalar Pollo a todos Vamos a regalar Pollo a todos Los que comparten En modo público Ya lo saben Tremendo concurso El pollo que llega Con esta promoción De locura La promoción De locura Que nos trae Pollos y parrillas Delis Llámalos al 429 3409 Delivery A todo el callao Y ya lo saben Tienen su promoción De martes De locura Martes De locura Atención Martes De locura Vamos a regalar Pollos De pollos Delis Y ahora si Por mi santa madre Voy a presentarle De callao Salsa A mi amigo Yamandú Black Fuerte el aplauso Para él Mi sobrino Por mi santa madre Sobrino lindo El protocolo Por mi santa madre Date vuelta Ay que rápido Te voltea sobrino Ya 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 El protocolo Ajá Maya Ya está Ya está Por mi santa madre Cuéntanos sobrino Cuéntanos Que te traes Por acá el día de hoy Vas a promocionarnos Un nuevo disco Una nueva canción Ah cuéntanos Cuéntanos Que están haciendo Como le va a callao Salsa En esta pandemia Que está fregada Los artistas Estamos medio complicados No Si bueno Ante todo Agradecer a toda A toda la gente Que sigue a Prensa Chalaca Dios me lo bendiga Y quiero mandarle También empezando Empezar Por mandarle un saludo A todos los músicos En su día Por el día de Santa Cecilia La patrona de los músicos Así que un feliz Un abrazo Y un feliz día A todos los músicos Del Perú Y del mundo entero Ajá La patrona de los músicos Es Santa Cecilia Así que el día El día de mañana Todos los músicos Estamos en aniversario Un abrazo Para todos ustedes Un saludo cordial Para todos los músicos Está fregada la cosa Muchachos Estamos jodidos En realidad Los artistas Estamos fregados La vaina se abre todavía Si Dios quiere Si Dios quiere ¿Cuándo será? No sé Debe ser el otro año Pero Dios mediante Mientras que tengamos vida Y salud Que hay Pa'lante No más Pa'lante Te escuché Lo escuché en antes Mi tío Fernando Que ibas a hacer un concurso De cantantes Junior Ay, ay, ay ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la idea De mi sobrino? ¿Qué te parece? Eso va Yo como Callao Se me comprometo Si quieres apoyarte Y a buscar un nuevo talento En Callao Ajá Así da gusto Porque en el Callao Hay mucho talento El Callao tiene talento El Callao tiene talento Por mi santa madre Y ahora sí Y a Mandú Cuéntame ¿Cómo está la cosa? Callao salsa ¿Están haciendo sus privaditos o no? ¡No! ¡Por privaditos! ¡No! ¡No! Nada de privaditos Nada de privaditos Nada de privaditos Te pueden llevar preso Y a Mandú ¿Alguna vez has estado en la comisaría? Y lo peor que me llevan preso Y no hay para pagar la multa ¡Ja, ja, ja, ja! Por mi santa madre Y ahora sí, a Mandú Ay, ay, ay Vamos con el siguiente Vamos a conocer Quienes son los cuatro niños Que aspiran a ganarse una tablet De a Mandú Participante Número uno Léemelo tú, léemelo Juan Cachique Córdoba Nueve años Y viene del distrito de Bellavista Ahí está en pantalla Ajá Juan Cachique Por mi santa madre Juan Cachique ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Mi santa madre ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal el video? monstruos, yo no. Sí, no, de mucho talento. Ajá, oye, sí. Juan Ezequiel Cachique Córdoba, de 9 años, de Bellavista. Y ahora Yamandú. ¿Quién sigue? Participante número 2. Segundo participante, Jarupe Vega Jacobs, de 7 años. Representando al Chimpun. ¡Callao por mi madre! Jacobs Vega, adelante con su video. ¡Callao por mi madre! ¿Só una raza más purella no lo dice? ¿Una verdad se siente? ¿Me preguntaba en ti? ¿Dice? ¿Só una raza más purella no lo dice? ¿Una verdad se siente? ¿Me preguntaba en ti? ¿Sanca la mano? Por mi santa madre Llamandú Que está el talento Pero ha tocado el cajón Ha tocado el cajón al revés Pero vale, vale Lo que vale son las votaciones de la gente Mira su pelucaza Mira su pelo Como cuando tú eras joven A ver, sacate el gorro Como cuando tú eras joven Extraordinario Jacob Vega De siete años Y ahora viene Póngame el rico flyer Viene Milei Oliva Barzola Nueve años directamente de Boca Negra De Boca Negra Corre video Ya está Milei Oliva Adelante video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y el último es Bayron Herrera de 10 años también están los tres participantes listos y preparados para empezar la batalla de música moderna Dulce, ¿cómo estás? cuéntame nuevamente por acá muy bien cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿de qué parte del Callao? de Callao, Santa Marina Sur Santa Marina Sur gracias, saludos para quien, rápido para toda mi familia ¿quiénes son toda tu familia? nosotros nos quedamos hasta mañana Eileen, ¿cómo estás? bien ya saben, miren, ellos han clasificado ellos han pasado, Yamandú, las etapas y ahora vienen a luchar para ver quién queda y quién pasa a la final Eileen fue del video mira, sobrino Yamandú ganó por video porque el público la apoyó ¿no es cierto, Eileen? sí ¿y a quién quiere mandar saludos, Eileen? a toda mi familia que me está viendo perfecto sobrino, entrevístele usted a Brian, Dylan vengo con Bayron Herrera ¿el Bayron Herrero? ¿el Bayron Herrero? sí ay, ay, ay saludos para quien quiere mandar hermano para todo mi familia y a mi mamá y mi papá ahí está la cámara a todo mi familia y a mi mamá y mi papá está nervioso, está nervioso está nervioso y ahora sí recuerden que el niño que tenga más votos gana un puesto para participar la próxima semana en la gran final y mantener su puesto para ganarse una tablet atención muy bien vamos a empezar nuestro versus y los invitamos chicos a a tomar sus ubicaciones por favor tú te quedas dulce porque iniciamos contigo ponte ahí al medio Yamandú nos quedamos por allá separados y ahora sí lindísima gente trabaja pues oye sobrino claro que sí tío Augusto ya está quedando todo listo todo preparado extraordinario tío te puede quitar tu puesto Yamandú que aquí estás hablando oye sinvergüenza no tío pero lo hace muy bien Yamandú extraordinaria agrupación de Callao Salsa un saludo cordial para todos ellos tío Augusto en nuestro escenario ya lisa y preparada dulce aliaga de 11 años fuerte el aplauso para ella adelante que es como una princesa me da eso que pido tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito estamos solos te juro no me pasa nada te pongo un 13 de tiempo en el carro en la cama nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje tú me has dado tanto que he estado pensando ya lo tengo todo y el anillo pa' cuándo 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 huele como me gusta me besas como me gusta me agarras como me gusta así y así que a mí me gusta como muerde la fruta si sales de noche me asusta si mapa conoce la ruta así y así que me gusta sigue aquí papi estoy pa' ti dale atrás que así somos la delbrón consta muévete más que si la rienda conmigo no va gracias a Dulce muchas gracias Dulce y ahora sí nos alistamos tío Augusto para presentar a nuestro siguiente partida participante Eilin Ramos con 11 años de edad viendo el chico del callao la gente tiene que votar 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 comparten la transmisión y voten por su preferido ella tiene Yamandú 10 años ganó por el video en la semana pasada ganó por video ya ahora sí atención va quedando todo listo y preparado esta tarde especial tío Augusto tarde de talento talento chalaco espectacular ay 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 sobrino Yamandú por mi madre esto está que quema por mi santa madre quien ganará uno de ellos va a pasar a la gran final uno de ellos va a asegurar su pase para la final del próximo sábado y recuerden que tres tres participan en la gran final del concurso de talento chalaco todo listo y preparado atención ya lo saben Yamandú tienen que compartir en modo tienen que compartir en modo público hacer sus votaciones apoyar a su artista favorito ustedes saben ahorita estamos con ¿y qué vamos a regalar sobrino Yamandú? vamos a regalar una tablet una tablet por mi madre y a los que más compartan en modo público vamos a regalarle su pollito pollito a la brasa de pollos y parrillas delis por mi santa madre está quedando todo listo todo preparado para empezar con el baile que nervios por mi santa madre que nervios lindísima gente esto está que quema ya lo sabes si quieres ser parte de la familia de prensa chalaca y quieres que el diario prensa chalaca te llegue a tu casa a tu whatsapp quieres que el diario prensa chalaca te llegue a tu whatsapp tienes que llamar al 944-007-166 o mandar un mensaje al 944-007-166 para que tengas las noticias del callao en vivo y en directo para que todas las noticias todo el acontecer chalaco por mi santa madre te llegue a tu hogar te llegue a tu whatsapp te llegue a tu whatsapp y estés bien informado gracias a prensa chalaca para todo el mundo no nos ganan galladita por mi santa madre va quedando todo listo está todo listo y preparado ya está con nosotros atención quien es Ailín Ramos de 10 años de edad del chimpún gallao ajá y todo está listo y preparado lindísima gente adelante Ailín por mi madre Ailín Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien Pero no te quiere como yo Te quiero Puede que no te haga falta Aparentemente Aparentemente Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Aparentemente Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Fuertísimo el aplauso Lindísima gente Gracias Eilín Gracias corazón bello Gracias Y nos falta el último Por mi santa madre Yamandú Nos falta el último Callao salsa Para todo el mundo Por mi santa madre Y llegó Michael Jackson Dairon Que fue uno de nuestros Primeros participantes Dairon Bairon Perdón Bairon Michael Jackson Peruano Ay, ay, ay Por mi santa madre Byron Suerte mi querido Byron Y cuando quiera La producción 3, 2, 1 Adelante Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voten ya, voten! ¡A votar! ¡Suscríbete al canal! 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 chalaca. Redoble de tambores por mi santa madre. Yo quiero decirles antes de que salga el resultado, chicas Dulce, Bailón y Haylen, que ustedes lo han hecho espectacular. Todos tienen un talento increíble por mi madre, todos lo han hecho bien, todos lo han hecho bien, lo han hecho de una forma extraordinaria llamando. Lo mejor de todo es concursar, pasarla bien, y ya tú sabes. Y prensa, prensa Chalaca TV, le estamos dando la oportunidad al nuevo talento chalaco, así que vamos para adelante. Y ya saben que ustedes tienen talento, así el día de hoy no clasifiquen a la siguiente etapa, ya saben que tienen mucho talento y pueden participar en otros programas de televisión, ¿no es cierto? Empieza otro concurso también. Claro, y empieza en diciembre otro concurso, ellos ya no pueden participar, ¿no? También podrían volver a la segunda etapa, a la segunda fase. Tienen que volver por la revancha, tienen que volver por la revancha, claro. Tienen que volver por la revancha porque entre los mejores vamos a escoger a la revancha, tipo los programas de televisión del 2. Muy bien, el ganador, redoble de tambores, por favor. El ganador o la ganadora de este versus, de este versus de música moderna, galladita lindo, tu voto ha elegido por si acaso, nosotros no. Ustedes han llenado la encuesta y el ganador o la ganadora es uno, dos y tres, Bayron Herrera. ¡Fuerte el aplauso! Bayron Herrera, del asentamiento humano, todos unidos. Dulce, lo has hecho muy bien, no te preocupes que viene la revancha y pueden clasificar y tal vez ya lo hagamos conjurado en vivo, sino por temas de pandemia no lo podemos hacer y tenemos que hacerlo virtual y la gente es la que vota. Tus palabras finales, Dulce María. Dulce. Gracias a todos, también yo tengo talento y todos tienen talento y así todos somos ganadores, así perdamos o ganamos. Ya sabes que este video vas a poderlo ver cuando quieras, de tu primera vez que participas en un programa. Sí. Y es el primero, tus pininos, mira, y con tu talento vas a llegar a la televisión, te lo aseguro, acuérdate Dulce, que tienes mucho talento y vas a ser una artista muy famosa. Tus saludos para aquí en finales. Para mis abuelos y a mis padres. ¿Cómo se llaman ellos? Mi abuela Jenny, mi papito Cava, mi abuela Edith, mi papito Nacho, mi mamá Lice y mi papá José. Gracias y despedimos con cariñosos aplausos a Dulce, cuídate mucho Dulce, gracias. Y por acá tenemos. Y ahora, ponte para acá, Dan Bayron. A ver, ¿a quién tenemos? A Haylen. Haylen Ramos de 10 años también. También corazón bello, mucho talento, un movimiento que tú le ganas a Shakira, a ver un movimiento de caderas. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tal movimiento? ¿Qué Shakira, ni qué ocho cuartos? Si tenemos a Haylen, esta niña talentosa del Callao. Y es peruana. Y es peruana por mi santa madre. Y va a ser bailarina de Callao Salsa cuando crezca por mi madre. Tiene que ser. Haylen, tus palabras para tu familia. Le agradezco a toda mi familia que estén viendo por mí, para que me den mis puntos, aunque no gane. Y has ganado porque ya toda la gente te conoce. Y saludo de cariñosos cordiales para toda tu familia. Fuerte el aplauso y despedimos a Haylen. Gracias, Haylen. Y ahora sí. Nos quedamos con el ganador. El ganador. Bayron Herrera. Bayron Herrera ha pasado para la final. Bayron, tus palabras el día de hoy, mi querido Bayron. Gracias a mi familia por apoyarme. ¿No? Quiero a mi mamá, ¿no? Alquilar mi pensado. ¿Quién te alquiló tu saco? Mi mamá. Tu mamá. Ay, ay, ay. Tu mamita te alquiló tu saco. Gracias a tu mamita lo has hecho muy bien, hijito lindo. Y de verdad, todos los niños tienen mucho talento. Hay que descubrir cuál es el talento que tienen nuestros hijos y apoyarlos ahí, galladita. Si les gusta bailar, meterlos a los concursos de baile. Apoyarlos, ir con ellos. Si les gusta cantar, llevarlos también a los concursos de canto. ¿Por qué? Porque el arte, porque expresar el talento ayuda a que ellos vayan formando, galladita, su personalidad. Ayuda a que sean niños fuertes. Que sepan que si no ganaron o en un concurso, no importa. Porque siempre se gana algo. Se gana experiencia o algo. Y ganas seguridad. Ganas aplomo. Ganas fortaleza. Esto es lo que se quiere en los niños. Aparte de, Fernando, que son criaturas, ¿no? Y hay que apoyarlas. Hay que tratar de la mejor manera. Todos son criaturas. Todos están concursando. Así que hay que votar. Apoyar al talento nacional. Apoyar a las criaturas, ¿no? Este es un concurso. Van a venir muchos más. Así que sigamos para adelante. Fuerte el aplauso para Bayron. Gracias, Bayron. Gracias, Bayron. Gracias, Bayron. Nos vemos el próximo sábado. Cuídate mucho, hijito lindo. Muy bien, galladita lindo. Vamos ahora sí a sortear. Vamos a regalar lo prometido, ¿ah? Vamos a regalar los pollos a la brasa. Dos pollos a la brasa. A los que más compartieron en modo público. Y queremos enviar un saludo cordial al director gerente de Prensa Chalaca. Lindísima gente, galladita. Gracias al señor Tulio Chávez. Gracias, Tulio Chávez. Feliz cumpleaños a ti. De toda la gente de Prensa Chalaca. De toda la familia. De toda la familia que te quiere. Que la pases bonito también. Y muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Ya está mi sobrino moviendo ahí el ámfora. ¡Ay, ay, ay! ¡Mueve el ámfora! Bueno, sí, seguimos, seguimos, seguimos. Toda la gente que se conecte, comparte la transmisión. Se viene, se viene. Así que ahí ustedes saben. Muy bien, lindísima gente. Ya estamos listos para el sorteo. Dos vales de pollo a la brasa de pollos y parrillas de Elisa. Vamos a ver quién es el ganador. Yamandú, por favor. Callao, salsa para todo el mundo. Sácame. Ya saben, el ganador tiene que venir. No, sácame, digo el tique, Yamandú. A ver. Ganador. Tiene que venir el próximo sábado a partir de la una de la tarde hasta las dos y treinta. De una a dos y treinta. Si no está aquí hasta las dos y treinta. Lo viene, pierde su vale de pollo por mi madre. Y ya no sé. Ganador. Yuleici. Santana Juárez. Yuleici Santana Juárez. Se ha ganado su pollo a la brasa de pollos y parrillas de Elisa. Yuleici Santana Juárez. Te esperamos el próximo sábado a partir de la una hasta las dos y treinta. Yuleici. Siguiente. ¿Cuántos son? ¿Cuántos ganan los dos? Dos o dos. Una mano pura. Una mano virgen. El último. De la mano de Yamandú. Una mano espectacular. Regálame esto, mi sobrino. Yamandú, regálame pues. Acaban de programar tres. Tenemos ganadora. ¿Quién, Yamandú? Fabiana Cristel. Fabiana Cristel se ha ganado el segundo vale de pollo a la brasa. Gracias a pollos y parrillas de Elisa. Yamandú. Gracias, sobrino lindo. Lo has hecho espectacular. Tus palabras finales el día de hoy. Bueno, gracias a Prensa Chalaca por la invitación. Gracias por apoyar a los nuevos talentos. Nosotros como Callao Salsa nos comprometemos. Hay un talento, hay un concurso de música de salsas. Estamos aquí. Sigan a Callao Salsa, compartan el tema Hawái, busquen en las redes sociales. Y hemos estrenado ayer un nuevo tema con Yosimar y Suyambú. ¿Cuál es? Que se llama Será. Así que busquen en las redes sociales. ¿Dónde se puede encontrar ese tema que ustedes han hecho Callao Salsa con Yosimar? El tema está en las redes sociales de Yosimar y Suyambú. Pueden buscarlo en el Instagram de Callao Salsa, en el Facebook de Callao Salsa SAC. Y gracias por el apoyo, ¿no? Callao Salsa para rato. Ay, ay, ay. Callao Salsa para todo el mundo. Y Prensa Chalaca para todo el mundo. Por mi santa madre. Nos vemos el próximo sábado en la gran final del concurso de talentos. Gracias. Feliz cumpleaños, Tulio Chavestoro. Y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Chau, 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 chau. Un comercial. Y regreso. Pero el otro sábado. Si Dios quiere. Dale play. Centro Odontológico. Y nos fuimos. Como Centro Odontológico, Benjamín Doit. Y nos vemos la próxima semana.